¡Valva Rosario Ver! ¡Rosa la cumbia! ¡Un milagro de vida mejor! ¡Maraná! ¡Eso es un soporte perfecto! Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Tú ya no te acuerdas de todas las veces que te hice mía Y todavía te exiges Me olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Luego tengo el suelo porque tú te vas Tanta más te quería Dicen Si hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo Me obligaste a amarte y luego Me alejaste Tú hubieras ido antes No creo que mereces que mi corazón quiera en la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas? Con tanta dulzura y con tanta ternura Y hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Un saludo Para la gente de San Ignoraz que ha venido esta noche Muchas gracias Esto es así Poderosa Para Jesús Y todo lo que me hiciste Me olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias Eso me salta al cielo Luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Qué hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte y luego Te alejaste ¿Qué hubieras ido antes? Yo creo que mereces que mi corazón quiera en la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas? Con tanto dulzura y con tanta ternura Tu hubieras ido antes La ciza no te fría en las ganas Y ya quiero escuchar bien fuerte El grito de todas las chicas arriba De rogarte ¡Gózalo!